La reforma demuestra lo que intenta hacer el Frente Renovador y cómo lo pensamos desde un inicio. No es un partido político que se centra exclusivamente en una fuerza política, sino que trata de convocar a la diversidad, a la pluralidad. Yo creo que la Argentina que viene tiene que ser eso. Nosotros venimos después de más de una década donde la política ha sido confrontación, ha sido binaria, es lógica, amigo, enemigo. Nosotros tenemos que mostrar que hay otro camino que podemos construir en la Argentina respetando los orígenes distintos, que puede haber en una misma fuerza política peronistas, radicales, gente independiente, vecinalistas. Ese es el ánimo que tuvimos desde el origen, que en el 2013 nos permitió ganar la provincia de Buenos Aires, poner un fin a la posibilidad de una reelección y reforma constitucional, pero también soñar con que la Argentina construya un proyecto político para la Argentina y hoy particularmente también para construir un proyecto para Vicente López. Así que ese es un poco el espíritu del acto de hoy. Bueno, ¿qué parte de la campaña está? ¿En qué punto? Nosotros estamos, obviamente, recién iniciando la campaña. Estamos recorriendo mucho los barrios, hablando con los vecinos. Me parece que de alguna forma nuestra campaña tiene que transitar el mismo camino que pretendemos transitar si nos toca hacer gestión. Y eso es con mucha cercanía con el vecino, escuchando al vecino, escuchando cuáles son las demandas, cuáles son los problemas. No creemos en la gestión alejada y encerrada en cuatro paredes, sino que creemos que la gestión tiene que estar en la calle. Creo que Vicente López tiene, y ustedes saben, una gran fortaleza en las instituciones intermedias. Muchas organizaciones, sociedades de fomento, clubes, hay que revitalizar eso. Y para eso creo que la política pública tiene que implementarse también, no solamente en consulta con el vecino, sino en consulta con esa sociedad, con esa sociedad intermedia que es muy rica aquí en Vicente López. Y escuchando cuáles son los problemas, hoy el tema de la seguridad es un tema clave. Nosotros tenemos, de alguna forma, en la figura de Sergio Massa y en la gestión de Tigre un respaldo importante, porque lo que pretendemos es demostrar que se puede, desde una gestión comunal, resolver buena parte del problema del delito. Vicente López no es ajeno a lo que pasa hoy en el país. El delito ha crecido, particularmente ha crecido mucho en Vicente López. Creo que es una de las zonas más castigadas de la región norte. Y yo creo que con una política similar a la que se implementó en Tigre, una política integral que implique policía de prevención en la calle, más patrullaje, más cámaras, botones antipánicos, alarmas, en algunos lugares claves, como por ejemplo en los centros comerciales. Pero fundamentalmente con mucha presencia y prevención se puede disminuir el delito. La verdad es que hoy lo que nosotros queremos es una ciudad que pueda ser transitada, que el vecino ocupe y disfrute del espacio público, que lo haga con sus hijos, que viva con tranquilidad. Y por lo tanto una gran materia pendiente es mejorar la seguridad en Vicente López. Aparte de la seguridad, ¿cuál es el otro reclamo que te hacen los pedidos en las distintas reuniones? Yo creo que hay algunas cuestiones que hay que mejorar centralmente. Este es un... y también lo decimos con mucha claridad, hay que dejar de aumentar los impuestos. Esta gestión aumentó casi el 300% de los impuestos desde el inicio de la gestión. Hay un 300% de presupuesto más que cuando empezó la gestión de Jorge Macri. Y eso sostenido básicamente por los impuestos sistemáticos que da sobre el vecino. El gobierno lo que dice es que trata de alguna forma de acomodarse con la inflación. Yo lo que digo es que los incrementos de las tasas municipales duplicaron la inflación. De modo tal que una cuestión es no incrementar más impuestos, administrar los muy buenos recursos que hoy tiene Vicente López y hacerlos bien. Entre otras cosas para mejorar la salud de la calidad pública. La salud pública supo ser emblemática en Vicente López, supo estar muy bien en el hospital. Esto es una demanda fuerte del vecino del hospital, uno está bien, faltan insumos. Tiene muy buenos profesionales y eso es reconocido. Muy buenos médicos, pero ciertamente con mucho esfuerzo. Hay que extender los zonarios de atención, tiene que haber insumos en el hospital, tiene que haber aparatología que hoy no existe. Y la descentralización, que es una buena idea que fue implementada anteriormente en la gestión previa, y esto tiene que ver con las unidades de atención primaria, de poco sirve si hay unidades de atención primaria y no tienen los insumos las unidades de atención primaria o no tienen los profesionales. Entonces, fortalecer el esquema de salud para mí es una cuestión muy importante y que nos surge en cada una de las reuniones que tenemos con vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.